Música Hola, bienvenidos a mi canal Craft House el día de hoy les traigo este tutorial o la primera parte de este tutorial de cómo hacer esta mini Frida Kahlo y bueno, en esta primera parte vamos a hacer esta figura y en la segunda parte ya vamos a dibujar su rostro, a pintarla y decorarla vamos a empezar haciendo un círculo que va a ser su vestido y bueno, si no tienes un molde para hacer un círculo pues te dejo este tip que utilicé yo a un lápiz lo uní a una tachuelita y me di el radio del círculo y simplemente marqué alrededor para hacer mi círculo de esta manera no necesitas de ningún molde cortamos a la mitad y vamos a hacer un cono este estaba un poquito demasiado largo así que decidí cortarle una parte y al final pues lo unimos con cinta masking esta cinta es bastante buena para unir cartón o papel así que les sugiero que tengan una siempre a la mano y como yo voy a hacer dos Fridas pues voy a utilizar las dos partes de mi círculo le estoy cortando esta parte, este piquito ya que queremos que ahí en la parte de arriba quede sentada la cabeza así que entre más plano esté en esa parte mucho mejor de esta forma también pueden hacer piñatas mucho más grandes utilizando esta misma técnica y bueno aquí yo tengo unas tiritas de cartón para hacer la bola de la cabeza y básicamente vamos a unirlos y vamos a entrelazar estos aritos todos del mismo tamaño para hacer la forma de círculo recuerden que entre más círculos entre más aritos pongamos alrededor más resistente va a quedar la estructura y más dura una vez que ya tengamos nuestra esfera vamos a agregarle un par de aros de forma horizontal y apretarlos de tal forma que nuestra esfera quede en forma de óvalo y así tenga una apariencia de una cabecita lo unimos al cono pero como les había mencionado tiene que estar más lisito para que la cabeza asiente bien y bueno yo estoy utilizando aquí cinta masking pero les recomiendo que mejor le pongan un silicón o un pegamento para que quede bien afianzado y bueno los bracitos también estoy utilizando las mismas tiras ya que al momento de empapelar pues las vamos a hacer un poquito más gorditas y bueno hicimos dos friditas ahora vamos a cubrir el círculo de abajo y a mí lo que me gusta hacer es primero ponerle el silicón y pegarlo ahí a nuestro cartón y de ahí recortarlo y bueno como pueden darse cuenta mi vestidito mi frida no está completamente bien cortada de la parte de abajo pero no importa porque al momento de empapelar vamos a arreglar esto y bueno aquí ya tenemos nuestro engrudo y el cartón para empezar a empapelar y bueno ya saben que este cartón de esta manera me gusta mucho utilizarlo ya que pues utilizas menos material y acabas más rápido así que si no has visto ese vídeo donde les explico cómo tenemos estas láminas de cartón pues se los voy a dejar aquí en las sugerencias para que lo vean hay que cuidar bien tapar muy bien el cuello porque esa es una zona que se puede quebrar fácilmente así que hay que ponerle especial atención a esas áreas y bueno para los brazos estuve intentando enrollar primero un pedacito de cartón pero no me gustó cómo quedó así que primero hice rollito el cartón para que quedara más gordito y después se lo puse por la parte de afuera del brazo y para que esto se quedara ahí en su lugar pues usé unas tiritas y las enrollé todo alrededor del brazo de esta manera pues ya quedan más gruesos estos bracitos nos vemos en el próximo bueno una vez ya secas después de un par de capas aquí tengo mi pasta modeladora que estuvo en el refrigerador así que cuando está en el refrigerador se hace un poquito durita así que hay que amasarla muy bien antes de empezar a trabajarla y hacemos la tortillita que nos gusta hacer antes de colocarla en nuestra figura bueno pero antes vamos a ponerle el mecatito que va en su cabeza como esta es una figura pequeña pues no pasa nada si se lo ponemos de esta forma pero si la vas a hacer más grande pues si es necesario que vaya entrelazada entre el cuerpo antes de que lo empapeles así queda más resistente y bueno aplicar esta pasta modeladora es lo más fácil del mundo tiene una consistencia como de plastilina así que pues es fácil que resbale entre los dedos y que la barras tú mismo para que quede a el anchor que tú lo necesitas además que es blanca así que una vez que ya se aplica pues ya tienes perfectamente tu figura para pintarla del color que tú quieras no necesitas aplicarle absolutamente pintura blanca o algo así que bueno de esta manera se lo aplicamos a todo a toda nuestra figura es bastante divertido así que si no han hecho esta pasta modeladora les aconsejo que la hagan tengo ese video también aquí en mi canal les voy a dejar en las sugerencias el link para que vean cómo se hace, qué tan fácil se hace esta pasta con papel higiénico y con cosas que tenemos siempre a la mano y bueno esta pasta modeladora no sirve para una piñata ya que pues la dejaría bastante gruesa pero pues si ustedes consideran les gusta también hacer esto del papel maché para hacer figuras decorativas o hasta adornos para los pinos de navidad porque no pues es bastante buena porque es muy muy económica de hacer y sobre todo que no pesa porque es papel así que es bastante bastante bueno y bueno empezamos poniéndole una capa muy delgada y aquí en los bracitos le puse una liga del cabello para que se queden cerrados a la medida que tú quieras por ejemplo yo aquí puse el mini raspadito y de ahí me basé para que estuviera la medida que yo quería y bueno como les digo la primera pasada con esta pasta pues hagan una capa muy delgada y ya lo dejamos secar todo un día o toda esa tarde y la noche al día siguiente siguen trabajando con ello pero por ejemplo aquí no le voy a poner pasta en los brazos ya que tiene la liga hasta el día siguiente que se seque pues ya voy a poder seguir trabajando en ella y bueno ya pasaron un par de días ya está seco mi figura pero ahora falta darle esa forma en el rostro que pues no quede tan redondo que quede como un rostro y pues para eso vamos a necesitar más pasta modeladora y vamos a hacer así un churrito gordito y así de fácil vamos a aplicarlo y a moldear nuestra barbilla nuestros mejillas todo eso como pueden ver es bastante fácil de manejar esta pasta y bueno no tan solo vamos a agregarle esta barbilla también le vamos a poner su frente y vamos a dejarlo lo más parecido a un rostro que se pueda y bueno así queda pero todas esas orillitas le podemos poner un poquito de pegamento blanco y con nuestro dedo como barrerlo de esta manera vamos a tener una textura más lisa esto es muy recomendable que lo hagan en los rostros ya que pues es la parte que tiende a que a lucirse más así que de esta forma con un poquito de pegamento vamos a lograr ese efecto y bueno es así como queda nuestra figurita ya con una mejor forma en su rostro y bueno ya que está seca al día siguiente esto es un proceso de mínimo 3 o 4 días así que tomen en cuenta todo eso ahora vamos a hacerle la famosa trencita que lleva Frida y bueno para esto agarro un pedacito de mi pasta y lo divido en tres partes y pues tan fácil como hacer una trenza y si no lo han hecho pues aquí yo les voy a mostrar como la hice yo que es bastante bastante fácil bueno unimos los tres churritos y vamos a ir pasando de esta manera como se ve en el video uno debajo de otro hasta formar nuestra trenza bastante fácil no? aquí la estoy alargando un poquito y bueno se pone encima de nuestra figurita y bueno en esta parte de abajo es donde más vamos a presionar para que quede bien pegadito también podemos utilizar aquí un poquito de pegamento para barrer esa parte y que quede bien bien pegadito y bueno es así como hacemos esta figurita de Frida Frida Kahlo en la segunda parte no olvides verla ahí vamos a hacer el rostro vamos a dibujarlo a mano y vamos a pintar y hacer las florecitas también que lleva en la parte de arriba de su frente y bueno espero que les haya gustado esta forma en la que hice esta decoración de Frida Kahlo que va para esa nevería que tanto les estoy diciendo pero les prometo que pronto les voy a decir para donde va pues muchísimas gracias por ver este video los espero para la segunda parte suscríbanse si no están suscritos y regálenme un like muchísimas gracias bye